Y llamamos a Alex Sensation, que es otro que nos puede despertar, nos puede poner a dormir, nos puede, o sea, siempre nos hace pasarla súper bien, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, súper contento de estar aquí en los Premios Billboard este año, presentando y pues, estar aquí con la gente es algo muy especial para mí. Ese look me encanta, el platinado, ¿cuánto te picó la cabeza para ti? Mucho, esa vaina pica, eso pica mucho, y aparte de eso, que hay que hacérselo cada dos meses, tú sabes, para cubrir las canas. Para cubrir las canas y el crecimiento, todo. Qué buen tip, ¿sabes? Me voy a hacer morocha o alguna cosa así. ¿Cómo te preparaste hoy? Bueno, primero, la wifey, la esposa mía, desde que me levanté y hice el programa de radio. ¿Está por acá? No, no puedo venir, estaba con los babies porque no encontramos babysitter, pero me ayudó con la pinta, con la dominguera, no sé cómo quedó. Bien, 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 tenemos unos zapatitos caros, por lo que veo ahí, por lo que veo la mano. Alex, yo tengo que preguntarte algo, porque hace unos años me tocó presentar un premio contigo, dos premios subimos, yo decía, qué tipo para tener energía, y mira que yo siento que tengo energía y tú estabas allá. ¿Cómo haces? Porque tú madrugas y andas por todos lados. ¿Cómo estás para tener tanta energía? Bueno, desde que llegué aquí a Miami, todo ha sido gracias a la colada cubana. Ah, claro, ese es el secreto. Una de esas dudas como cinco horas a toda velocidad. Me podría dar vuelta al bloque, me encanta, me encanta, ¿no? Pero no, gracias a papá Dios, siempre me levanto con buen ánimo, buena energía. Duermo bien, eso sí, me toca dormir bien. Yo duermo ocho horas, si duermo ocho horas me levanto con... Ok, ¿a quién quieres ver esta noche? Bueno, esta noche quiero ver a todo el mundo, pero tú sabes que mi corazón, yo amo mucho a Shakira, amo mucho a Karol, al Conejo, bueno, todo el mundo, todo el mundo, pero estoy ansioso de ver a toda esta gente en tarima rompiendo. Pues eso es precisamente lo que vas a ver, porque el show va a estar espectacular. Gracias, Alex. Nos despedimos por aquí con Alex.